Palomita Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo lo quiero que tú me reproches No me martirices Porque no me matas con un solo golpe Dime, 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 dime Palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime Palomita lo que yo te echo Cuando tú te marques si acaso regresas Tú sigues de frente para el cementerio Y llévame flores porque estoy seguro que por ti yo he muerto Dime qué te pasa tú al corazoncito Tú quieres matarme poquito a poquito Antes de marcharte con un solo golpe se acaba conmigo Dime, 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 dime Palomita lo que yo te echo Dime, dime, dime Palomita lo que yo te echo Dime, Palomita lo que yo te echo ¿Y por qué tú quieres entregarme solito? Dime qué te pasa, dime qué te echo mi corazoncito Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo no quiero que tú te echo Porque yo no quiero que tú me reproches Dime, 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 dime Palomita lo que yo te echo Dime, 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 paro, dime lo que yo te doy